...pasen a sentarse en sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Gracias. 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 Diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 21 de mayo de 2013. Punto dos, lectura del oficio asignado por el contador público Jaime de Jesús Sánchez Arevalo, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de las Rosas Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la construcción del Jardín de Niños, Gregorio Torres Quintero. Punto tres, lectura del oficio asignado por la profesora Carmen Castillejos Castellanos, presidenta municipal constitucional del Ayuntamiento de San Fernando Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a seis vehículos por encontrarse en estado inservible. Punto cuatro, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 21 de mayo de 2013. Con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores y las legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el contador público Jaime de Jesús Sánchez Arevalo, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Las Rosas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para la construcción del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez, dé lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por medio del presente, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para desearle el mayor de los éxitos en su nuevo cargo. Por este mismo medio y de acuerdo con los compromisos que asumiera nuestro gobernador ante el Estado, referente al incondicional apoyo de la educación a sus diferentes niveles y con la intención de abatir el rezago educativo de mi municipio, envío a usted copia certificada, acta extraordinaria de cabildo número 18, de fecha 23 de marzo de 2013, donde el Camilo en Pleno dona a la Secretaría de Educación el terreno para la construcción del Jardín de Niños Gregorio Torres Quintero. Mucho agradeceré que para lograr el objetivo antes señalado, se dé el proceso de desincorporación de dicho preyo del Patrimonio Municipal de las Rosas, Chiapas, a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas. No ha habido otro asunto que tratar, por el momento quedo de usted, atentamente su frágil efectivo no reelección, contador público Jaime de Jesús Sánchez Arevalo, presidente municipal constitucional de las Rosas, Chiapas. Está leído el oficio de cuenta, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la profesora Carmen Castillejos Castellanos, presidenta municipal constitucional del Ayuntamiento de San Fernando, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del Patrimonio Municipal seis vehículos por encontrarse en estado inservible, por lo que solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo de lectura al oficio de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Con fundamento del artículo 80, segundo párrafo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, solicito a usted la autorización para la enajenación de vehículos en calidad de chatarra. Lo anterior es debido a que no contamos con los espacios y poder seguir resguardando carrocerías de vehículos en descomposición que han dejado administraciones anteriores. Asimismo, solicito la autorización del Honorable Congreso del Estado para la desincorporación de dichos bienes que se encuentran dentro del patrimonio de nuestro municipio. Sin otro en particular, y en espera de una respuesta favorable, me despido de usted atentamente, profesora Carmen Castillejos Castellanos, presidenta municipal constitucional de San Fernando Chiapas. Está leído el oficio, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a los compañeros y compañeras diputadas que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Florángel Jiménez Jiménez a partir de este momento. No se inscribió ningún legislador, diputada presidenta. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputada presidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto dos, todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del día martes 28 de mayo del 2013 a las 12 horas. Gracias.